La Dirección de Tránsito Nacional presentó su informe sobre las accidentalidades correspondientes para la última semana, donde contabilizan 866 colisiones que dejaron como resultado a 13 personas fallecidas y 63 lesionadas. Correspondiente al periodo lunes 17 al domingo 23 de enero. Por otro lado, destacamos que en el 96% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 866 colisiones. Resultaron 13 personas fallecidas y 63 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 6 las personas fallecidas. Los afectados, 7 pasajeros, 3 conductores y 3 peatones. Las principales causas, 8 por exceso de velocidad y 4 por estado de ebriedad. Las principales causas en esta semana fueron el exceso de velocidad y el estado de ebriedad, por lo que las autoridades llamaron a los conductores a ser responsables a la hora de conducir. Para salvar vidas, respete los límites de velocidad y las señales de tránsito, revise el estado mecánico de su vehículo, use el cinturón de seguridad. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. Peatones, en la vía pública caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Conductores, prestar especial atención en la vía pública. Ante la presencia de peatones, disminuyan la velocidad y tengan máxima precaución. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y a peatones, que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias.